¿Qué es la realidad de la República Dominicana? Así, informalmente, estamos hablando de la situación de Panamá. Ahora mismo, en América Latina, este año se celebran las seis elecciones, ya se celebró la de Salvador. Entonces, lo que se está... Sí, Salvador, Guatemala ya... Argentina. Argentina también. Y entonces nos queda esta, la Dominicana, la Panamá, la Uruguay, la que se yo qué. O sea, lo que se ha visto en el último, en el año precedente, o en los años precedentes, desde el 21 para acá, ha sido una tendencia hacia el voto castigo de los oficialistas, de los que han estado en el poder. Se ha visto ya en muchos lugares. ¿Por qué? Bueno, porque hay una combinación de factores que gravitan sobre la vida de estos países, sobre todo en la República Dominicana, tales como la situación de la economía, una volatilidad de la economía, también la incertidumbre por el futuro, la inseguridad, y el hecho de que los niveles de pobreza y de empleo no han podido ser superados después de la pandemia. Entonces, tú que te has manejado, has visto estas crisis en otras oportunidades, cómo tú afrontas y el PRD el futuro inmediato de este país y qué peso tendrán las elecciones, digamos, en alentar o producir un verdadero cambio para enfrentar estos problemas que estamos hablando. Sí. No, primero, muchas gracias por esta invitación, tanto a ti como a tus compañeros. Para nosotros siempre es un placer compartir con ustedes este espacio tan importante del periódico más importante del país, y tener la oportunidad de intercambiar diferentes ideas y opiniones entre nosotros podemos plantear. La situación, luego de la pandemia, creó un ante, un después del ejercicio político. Y no solamente eso, sino que se han asomado muchos rasgos de populismo en América Latina, rasgo autoritario también, que hasta cierto punto pone en peligro la democracia en sentido general, y nuestro país no escapa de esa situación. Yo creo que es importante, en el marco de lo que es Latinoamérica, tal como tú dices, han habido procesos que han llevado a la izquierda al poder, o en otros casos a la derecha, pero ha tenido un común denominador que es precisamente el descontento, la inconformidad de la gente, los temas de inseguridad, los temas de costo de la vida. Y aquí en el país eso se acentúa con mucha profundidad, porque este gobierno, para llegar al poder, hizo una serie de promesas, promesas incumplidas que evidentemente reflejan que la promesa de cambio de este gobierno fracasó. Eso tú puedes ver que todos los sectores experimentan retrocesos, los servicios públicos están totalmente deteriorados. Tiene una narrativa el gobierno de un fantasioso escenario, que es muy diferente a la penosa realidad que vive el país y que sufren los dominicanos. Cuando tú analizas esos males que afectan hoy al país, como el caso del alto costo de la vida, que semanalmente aquí la canasta familiar sube, se eleva, la inseguridad y la alta criminalidad, un alto endeudamiento que se ha hecho sin explicaciones ni resultados, donde no se puede recibir una sola obra pública importante, más de 40 mil millones, que eleva la presión del Producto Bruto Interno a más de un 70% de la deuda sobre el Producto Interno Bruto. O sea que son situaciones que en términos económicos son muy difíciles para la Nación Dominicana. Tuvimos el año pasado, en el 2023, el año de mayor crecimiento económico del país en los últimos 20 años, que fue de 2.24 del PIB. Y también podemos ver que además de eso, se hacen experimentos y manejos de corte administrativo que lesionan la calidad de vida del Nuestro Dominicano. Por ejemplo, el uso antojadizo de pensiones privilegiadas sin ningún criterio institucional, que se establece en base a, y con el único propósito de ganar voluntades para una reelección. Está también un dispendioso y alto gasto corriente. La más baja inversión de los últimos 20 años de inversión pública, que ha decidido un 4% del PIB, un 2%. Y otro, bueno, el tema de la energía eléctrica, que hoy hay más apagones y facturas más caras. Y un manejo también totalmente errático, incoherente, con posiciones en el país y con otras posiciones en la comunidad internacional del tema haitiano. Todas estas cosas, pues evidentemente, han provocado en la población dominicana un descontento, una insatisfacción, pero sobre todo una desesperación. Pero no son problemas generados por este gobierno, son problemas más que nada transnacionales en la mayor parte de los casos, los que han desestabilizado. Porque aquí viene una pandemia, pero vino de fuera, no la produjimos aquí. Sí, hay factores exógenos, pero hay muchos factores internos. Ah, ok. Que evidentemente han dependido y no se corresponden con las promesas que hizo este gobierno. O sea, aquí no ha habido una continuidad de Estado en materia de lo que son infraestructura, de educación, de salud. Aquí hay dos sectores que han sufrido un descalabro, que ha sido el sector salud y el sector de educación, que son fundamentales para el desarrollo económico, social y humano de los dominicanos. Y esas son áreas que están muy desatendidas en este momento, en todos los aspectos. ¿Y por qué la popularidad del presidente aparece aparentemente tan elevada? Bueno, aquí lamentablemente ha habido un uso desmedido, abusivo. Yo diría que hasta cierto punto descarado de los recursos públicos. Y se ha querido precisamente tapar todas estas cosas con el uso. En el proceso electoral ha sido muy evidente. Aquí se ha manejado una cantidad de dinero en compra de dirigentes de los diferentes partidos. Y se ha querido también coartar y asfixiar a la oposición con el manejo de los recursos públicos que a través de la Junta deben recibir los partidos políticos. ¿A cuántos de los suyos del PRD han comprado? Han lesionado bastante. Desde el que iniciaron, o sea, desde que se instalaron el 16 de agosto del 2020, ellos iniciaron una cacería de manera muy puntual contra el PRD. Ahora la han ampliado a todos los partidos. ¿Y cómo ustedes van a arrepentir esa situación ahora en las elecciones del 19 de mayo? Bueno, el proceso pasado reveló que es posible que la oposición pueda tener éxito porque lo que obtuvo el PRD fue un 22% del electorado dominicano a su favor, que no llegó a un 50% de las elecciones, fue un 47%. Pero que fue muy alta la atención también. Fue muy alta. Una atención inducida, que también lo refleja el mismo informe de la Organización del Estado americano. Y en ese sentido, aparte de la atención, pues también el manejo que se le dio a la aplicación de los recursos para los partidos políticos de oposición, pues impidió hacer planificar con tiempo una serie de... Nosotros nos entregaron 48 horas antes los recursos del proceso municipal. ¿Y lo de ahora se lo entregaron? Lo de ahora ya lo entregaron, pero ya yo cuando fui a buscar alguna de las vallas, ya no hay vallas disponibles para nadie. Entonces tú no puedes planificar un proyecto de campaña si no tienes los elementos ya en tus manos para tú disponer de los recursos necesarios. Ese proceso se dio... Yo no sé si ustedes recuerdan, hago el símil, no tiene que ser exactamente igual, pero en el 2010, ya yo siendo presidente del PRD, tuvimos unas elecciones congresuales y municipales. Y en esas elecciones nosotros sacamos como partido un 46.7 que nos dio el derecho a la casilla número 1 para el 12. Pero sin embargo no sacamos un senador. O sea, ahí hubo una cirugía puntual, ahí fue ya en una componenda con sectores internos y sectores externos de otro partido. Pero de todas formas esto, el foco de la gente estuvo fundamentalmente en quién sacó más senadores y no quién ganó, quién sacó más votos. Fuimos nosotros en el PRD. Y todas estas cosas, pues, guardando la distancia, tienen una comparación. Pero nosotros estamos trabajando en los tres partidos. Nosotros hicimos el acuerdo de la alianza opositora Recate-RD con los tres partidos mayoritarios de oposición y otros partidos también que se han integrado. Y van nueve candidaturas presidenciales en este proceso. Obviamente en contra de lo que es el gobierno. Y la modalidad que establecimos, pues, nos permite hacer un trabajo de manera independiente porque cada partido lleva a su propio candidato con un acuerdo de una segunda vuelta de apoyar al que clasifique tanto los partidos como los candidatos que estamos en este proceso. Usted lo dijo aquí cuando vino. Una pregunta. Es un inquieto. O sea, evidentemente que usted, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo han formado la tripleta de la alianza de rescate-RD. Muy bien. Tienen el objetivo común de llegar al poder. Pero en qué medida sus propios proyectos presidenciales, es decir, las propias ideas que usted tiene para combatir y el nivel jerárquico que usted le da a los problemas que hay que enfrentar de inmediato, pueden estar condicionados a los intereses o a las expectativas de esos dos partidos que forman la coalición. Es decir, o sea, cómo hacer distinguir el discurso de Miguel Vargas como candidato presidencial frente a los otros, frente a los demás. O sea, ¿por qué? Bueno, porque en este caso particular, si bien es cierto que los candidatos presidenciales van solos, no hay duda de que la alianza se va a materializar en el apoyo a senadores y diputados en distintas demarcaciones. O sea, que vamos todos ahí. O sea, es una situación hasta nueva en la República Americana. O sea, que tres partidos van con sus candidatos propios, pero abajo han hecho los amargos. Producto del escenario, la circunstancia política del momento. Evidentemente, nosotros vimos la necesidad de que la forma y el camino más expedito para poder tener éxito era conformando esta alianza, que no se conformó con un solo candidato, pero sí con compromisos de una segunda vuelta, que es lo que nosotros entendemos podremos lograr en este proceso del 19 de mayo. Llevamos 23 candidaturas senadores donde están apoyados por los tres partidos políticos y nueve, que son combinaciones ya para conformar las 32 provincias. Pero hemos estado, y en la parte de la plataforma programática, hemos buscado esos temas con cierta profundidad, donde evidentemente se va a requerir no solamente de un gobierno compartido con la participación de los actores de los partidos políticos, sino también de una plataforma programática que pueda ser fruto de la discusión de estos tres partidos que ya hemos ido avanzando con diferentes políticas públicas en los sectores, en las áreas que manejan esos temas de políticas públicas. Y con una visión centrada, y ahí coincidimos los tres, fundamentalmente en la gente. Perdón, ¿los tres partidos se han puesto de acuerdo en algunas líneas? Sí, sobre todo lo que son los temas sociales que benefician. Se han puesto de acuerdo los tres partidos ya en eso. Sí, y otros temas también los hemos abordado, evidentemente no con una definición ya establecida, pero sí con propósito muy claro sobre cada sector, sobre cada tema, sobre cada área de desarrollo, etcétera, etcétera. Una cosa, usted muy bien ha dicho al inicio de la conversación que prácticamente el 72% de los votantes no participaron en las elecciones pasadas desde febrero. Y se lo anotan de alguna manera como, bueno, un triunfo porque, bueno, la votación que alcanzó el partido de gobierno fue solamente de un veintidós y tanto por ciento. O sea, la gente no se interesó por votar. Bueno, pero de la misma manera no se interesó por votar por los partidos de la oposición. Ahora, para las elecciones del 19 de mayo, ¿qué están haciendo ustedes para motorizar, para que la gente se anime a participar? Porque el gobierno que le dio un resultado, la abstención, uno supone que está trabajando desde ya para que haya una abstención alta. En la medida que hay una abstención alta, entonces favorece el marketing en el poder. Sí, esa abstención tiene doble vertiente. Una que fue una abstención inducida, donde en el mismo informe de la OEA también se refleja la compra masiva de cédulas. O sea, que hubo un elemento totalmente irregular en ese aspecto. En ese mismo informe revelan la instalación de campaña. De casa de campaña. De casa de campaña. Y el asedio a los electores. Así exactamente, literalmente lo dice el informe de la OEA. Nosotros estuvimos allá recientemente tratando eso. Pero el propósito nuestro es precisamente eso. Procurar que la mayor cantidad de personas que no fue a votar, acuda en esta ocasión a votar. Porque yo sé que mientras más participen, atendiendo estos males que yo señalaba, donde los pobres hoy no pueden comprar las tres comidas al día. Y esto no se refleja a estos niveles. Pero sí en esos centros de los barrios pobres, donde realmente se le hace difícil con el poder adquisitivo que tienen comprar las tres comidas para su familia. Y es una realidad que está viviendo el país hoy. Pero eso puede ser una razón por la que venden el voto. Sí, precisamente, precisamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar con propuestas que generen entusiasmo en cuanto a lo que debe ser un estado de desarrollo social y económico adecuado para la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Mire, perdón. Usted tiene una experiencia demasiado larga, extensa, aquí, como dije al principio, en la vida política. Pero, honestamente, francamente, ustedes sienten que tienen las recetas apropiadas para revertir esta situación si llegan al poder. Es decir, o sea, aquí, bueno, usted ha señalado el problema de la economía, de la inflación, del desempleo, de la inseguridad y todo eso. Pero tiene usted, o la alianza rescate, vamos a verla ya en términos de una segunda vuelta. Digamos, las fórmulas y las recetas para ponerle fin a esa situación, que es una situación que se viene agravando desde hace cuatro años. Sí, yo creo que hay... O sea, ¿qué esperanza habría que darle al poder para que el... Yo creo que en este sector de esta alianza opositor al RK3D, y en mi caso en particular, tenemos una experiencia, en el caso nuestro, como propuesta como candidato y como propuesta como partido, tenemos una experiencia en el sector público que en el sector privado. Yo soy ingeniero de profesión, soy empresario, soy desarrollador. He generado desarrollo en ambos sectores, he generado decenas de miles de empleos en ambos sectores, o sea, que nosotros sabemos cómo hacerlo. Pero además, tenemos una visión de que las necesidades de la gente sean siempre las prioridades del gobierno. Y hay sectores que nosotros no podemos mirar hacia otro lado, que no sea teniendo siempre como centro primero la gente. Y en ese sentido hemos estado también trabajando y desarrollando nuestra campaña. Evidentemente, hoy, estos tiempos, donde ha habido mucha degradación de la política y donde los políticos están muy mal vistos por una gran parte de la población, en sentido general, tenemos que hacer grandes esfuerzos. Y sobre todo, grandes esfuerzos frente a un gobierno inescrupuloso, que no tiene ningún parámetro ni límite para hacer uso y abuso de los recursos del Estado, y para hacer lo que sea. O sea, lo que se está generando aquí de compra de dirigentes. A mí me compraron una candidata alcalde 24 horas antes del proceso. Era el domingo y la compraron el sábado. O sea, y así sucesivamente. Y hoy usted ve lo que se está dando en ese sentido. Eso también revela una degradación. O sea, nosotros, lo que sí para nosotros es importante en este momento como partido, y en el caso mío como dirigente político y como candidato, es preservar mis valores, mis principios y sobre todo mi dignidad. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y yo he exhortado a mis compañeros y compañeras del partido a que trabajemos en esa dirección, porque realmente eso sí tiene un verdadero valor. O sea, ir vendiéndose de un partido a otro y tomando posiciones conforme a lo que el oportunismo y lo que le convenga, en términos económicos, eso no es lo correcto, ni lo que nosotros queremos dejar como legado a nuestras próximas generaciones. ¿Qué haría usted para restaurar la democracia que se ha fatigado con todas estas cosas? Porque estamos viendo que hay problemas puntuales de necesidades humanas, de la gente, del aparato productivo, de reinventarse de cara con las nuevas aportaciones tecnológicas, pero el piso fundamental, la zapata fundamental en la que se desarrolla una sociedad es su sistema de derechos y aquí la democracia es la garantía de ese sistema de derechos. Entonces, ustedes que son los políticos, muchas veces los políticos han dañado la misma democracia con todas esas cosas que están pasando. ¿Qué haría usted como presidente para irle devolviendo la democracia a la fortaleza que necesita para poder enfrentar todos estos embates que vienen? Yo creo que un gobierno, un presidente de la república, aparte de implementar deberes fundamentales que tienen lo que es salud, educación, vivienda, empleos, que son cuatro elementos sin ecuanón para desarrollar un gobierno efectivo, hay un aspecto que debe de cuidar. Primero, el Estado de Derecho. Primero, el Estado de Derecho. Y segundo, para la democracia dominicana, un presidente que no promueva, que no establezca un ambiente de una convivencia pacífica en términos políticos, evidentemente le está haciendo un mal servicio al país. Y cuando soscava a través de compras, le hace un mal servicio al sistema de partidos y atenta contra la democracia. Sin embargo, el presidente de la república ha dicho ya que tan pronto pasen las elecciones va a convocar a la dirigencia política opositora para llegar o intentar llegar a algún acuerdo. Pero es un cinismo de parte del presidente, porque como en esta coyuntura, donde él está destruyendo los partidos políticos, o sea, su dirigente y haciendo acopio de una serie de recursos económicos para hacerle frente a los partidos políticos y también haciendo uso de los recursos del Estado y asfixiando a la oposición, va a pretender que luego se pueda conformar un acuerdo nacional, que es lo que nosotros siempre hemos sustentado. Porque los problemas de este país están en la no continuidad de Estado y en la no elaboración de un proyecto país que pueda generar desarrollo a corto, mediano y largo plazo a través de un acuerdo nacional. Pero en esta coyuntura, en este escenario político, es difícil para los partidos de oposición asumir cualquier llamado de esa naturaleza. ¿Usted cree que es verdad que desde el gobierno y desde el partido revolucionario moderno tienen la idea de llegar al poder y constituirse en un partido único? Bueno, esas son las acciones. Todo va dirigido hacia eso. Y eso es una situación que realmente le estamos sintiendo, la estamos viviendo todos los dominicanos. Y eso es muy peligroso para la democracia. Precisamente, hablando de los recursos públicos, ustedes saben que el que logró el financiamiento de recursos públicos a través de la Junta fue el doctor Peña Gómez, en la que la ley 97.275 estableció en su momento. Y eso lo hizo con un solo propósito. Él decía que aparte de que los gobiernos hacían uso abusivo de los recursos del Estado en contra de la oposición, pues sí van a quedar totalmente desprotegidos. Y para eso, y ahí fue que él habló por primera vez del costo de la democracia, donde había que a los partidos políticos de oposición también darle apoyo económico para evitar la instalación de un partido único en la República Dominicana. Pero también por otras razones. Peña Gómez, un hombre de visión mundial, se dio cuenta de por dónde soplaban los vientos. También se dio cuenta que el narcotráfico o el crimen organizado estaba teniendo en el mundo entero una participación decisiva en muchos países para imponerse. Entonces, aquí en la República Dominicana, o sea, el tener una asignación a los partidos del Estado, por lo menos le permite no sucumbir ante las tentaciones y los intentos que hace el crimen organizado por colar a su gente. Que de hecho lo hace. Y de hecho ha habido ya, se han denunciado casos de... El Estado de Derecho también sufre, en la medida en que el sistema de elección popular, o sea, de la voluntad popular queda subordinada a un candidato que da más dinero y cómo se pueda instalar en el Congreso Nacional o en las alcaldías. Entonces, cuando viene a ver, entonces... Pero para ponerte un ejemplo sobre eso, en este mes de febrero, el gobierno gastó 980 millones de pesos en publicidad. En el mes de febrero. Y en internet y televisión por cable, 785. O sea, casi 1.800 millones de pesos en eso. ¿Tú sabes qué significa eso? En las 980, 34 millones de pesos diarios. Y fueron 13 veces más que lo que gastó en febrero del año pasado. Es una realidad. Son cosas que... Además, aquí se dieron bono escolar ahora en febrero. Bono escolar, cuando eso es en agosto y en septiembre. Pero aquí se están usando los servicios... Pero, perdón, ¿ustedes investigaron si realmente ese bono escolar llegó a los estudiantes? ¿La investigación? Lo que pasa... Si el bono llegó. No, eso es lo peor, que no llegó. Pero además de eso, aunque llegara, no es lo que corresponde, porque estamos en un proceso de... Precisamente el febrero fue un mes electoral del municipal. Y... Y... ¿No es un mes de inicio de año escolar? Aquí se da normalmente siempre eso, en agosto y en septiembre, que se producen esos bonos. Pero además, el uso de los... De los planes sociales. Es decir... Ahora, con la tarjeta han anunciado un nuevo bono... Ese bono de desoneración, que es de 5 mil pesos ahora que van a dar. Sí, sí, de todo. Eso va en la misma dirección. De todo. Eso es lo que ellos dan de manera oficial. Y lo que sacan por otras vías, no oficial, imagínense. Entonces, usan los... Asfixen a la oposición, usan los recursos públicos, usan los servicios sociales y los programas sociales de diferente naturaleza para apuntalar a los candidatos oficialistas. Esa es la realidad del día de hoy. ¿Qué caso? Sabemos la trayectoria de hombre demócrata, de que, por ejemplo, en las elecciones de 2008, usted estuvo muy bien posicionado con un 41% y un año después se sienta con el presidente de la República y hace un pacto. Y en esta coyuntura vuelve a hacer pacto con Leónel, con la oposición. Pero me llama la atención que usted dice que en una convocatoria que haría, el presidente de la República, en caso de ser reelecto, luego de las elecciones, ver como la negativa suya de acudir por los factores que usted... Por los hechos, sí. Pero yo le voy a decir algo. En el 2020, cuando nosotros terminamos el gobierno, luego de la alianza con el presidente Medina, yo di un pronunciamiento y dije de manera clara que mi compromiso con el PLD había terminado en agosto del 2020. Que nosotros nos íbamos a dedicar ahora a nuestro partido sin ningún tipo de dependencia, ni conexión, ni compromiso con ningún partido político. Y que lo íbamos a hacer para fortalecer, hacer crecer al partido y poder tener un espacio importante en las elecciones del 2024. Pero cuando el presidente Abinader hizo todos los llamados que hizo, ahí estuvo presente el PRD encabezado por nosotros en el Palacio Nacional, en la Cancillería, en el diálogo nacional, que no sirvió absolutamente para nada. Y estuvimos presentes. Inclusive, con el tema haitiano que se trató en ese momento, nosotros planteamos una serie de propuestas y recomendaciones que le echaron al Zafacón. Donde evidentemente era la vía más expedite, más favorable para ese tema tan delicado que significa, y que somos los más afectados nosotros, los dominicanos, el tema con Haití. A propósito... O sea, que hemos estado dispuestos a colaborar. Ahora estamos hablando de un escenario y de una circunstancia donde yo me duermo con una llamada de que, mire, se compraron a fulano, y me despierto con otra, que se compraron a fulana. Esa es la realidad del día de hoy. Pero habla mucho también de la dirigencia política, porque compran y venden. Pero por supuesto. Entonces, una de nuestras invitadas... Lo que pasa es que el que se vende no sirve ni donde sale ni donde va. Una de nuestras invitadas en estos desayunos hablaba de que el liderazgo se está vendiendo y que mañana habrá una debilidad y entonces se le burlarán en la cara a esos candidatos. O sea, esas acciones como que no motivan mucho al votante en una situación... Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es un descrédito de la clase política también. Esa es una realidad. Y nosotros padecemos todo eso, lo que tienen que ver y lo que no tienen que ver. A propósito de eso, no sé si es verdad, vi en la red esta mañana, una carta de unos dirigentes en Barabona. Yo la vi. Y se vendieron, entonces ahora hicieron el desayunos. Están en Barabona. Lo cubriaron. Lo cubriaron. Se están vendiendo fiados mucho. Ay, eso sí me gusta. Dos meses. ¿Cómo así? ¿Cuál es la promesa? Bueno, que le hacen promesa y después no le cumplen. Y es lamentable que lleguemos a esos extremos en términos de una situación tan delicada como el destino del país. Que eso es lo más importante. Entonces, eso es... Hay una degradación, evidentemente, que tenemos que admitir nosotros los políticos y que nos arropa a todos. Nos arropa a todos porque aunque en esta ocasión provenga de un sector que es el gobierno, que está haciendo uso y abuso de todo eso, pues evidentemente nosotros nos hemos descuidado en manejar algunas cosas en ese aspecto. Y lo más grave es que el partido que está gobernando si hoy aparece en la ley electoral del partido sanciones contra el transfugismo fue impulsada por ese partido. Eso es lo penoso. O sea, la promoción del transfugismo. Pero ese partido salió del PRD. Sí, pero el problema es el problema es cuando tú promueves el transfugismo. Eso sí es grave. Pero precisamente eso fue mientras estábamos en el PRD. Exacto. Que nosotros queríamos una reforma a la ley electoral que contribuyera un delito o se sancionara el tema del transfugismo. Que tuviera consecuencias, pero no hay ningún tipo de consecuencia. Entonces, eso lo grabamos. Promoverlo es lo difícil. Yo no sé cómo usted se va a hacer para que los jóvenes vayan a votar. Ese es el tema. Ese es el tema. Le tengo una pregunta. Ese es el tema. Usted cuenta con una larga trayectoria política en el partido revolucionario dominicano. No es la primera vez que la población, el pueblo dominicano lo va a ver de cara en las boletas a unos comicios presidenciales del 19 de mayo. ¿Cuáles serían esas propuestas? ¿Qué novedoso tiene usted para brindarle a la población dominicana y a esos, los electores que en los comicios... Bueno... Del pasado de febrero vemos que hubo una gran atención... Yo parto de mi experiencia en ambos sectores, público y privado, y de mi capacidad. Y que esa experiencia, esa capacidad la pongo al servicio del país, al servicio del pueblo dominicano. Yo, como dije, he participado en ambos sectores, he generado desarrollo en ambos sectores, he generado decenas de miles de empleos en ambos sectores, yo sé cómo implementarlo. Y debemos, con un equipo de gobierno, primero, eficiente, capaz y verdaderamente transparente, implementar planes, programas y proyectos que vayan en beneficio de la grande mayoría, teniendo en cuenta siempre las necesidades de la gente. Que produzca desarrollo nacional, desarrollo provincial, regional, municipal, con un presupuesto equilibrado, tanto en términos geográficos como en términos económicos. que se sienta la mano amiga del gobierno en todos los rincones del país, que no haya concentraciones de inversión en una provincia, en una región, únicamente, como casi siempre se da y se ha dado en los diferentes gobiernos. Y que también procure, más que nada, con planes y políticas públicas, bienestar para los dominicanos y calidad de vida para los dominicanos. Estableciendo y atendiendo en cada sector lo que hay que hacer en materia de su desarrollo, su crecimiento, siempre pensando, reitero, en la calidad de vida de nuestra gente. A propósito de eso, ingeniero, ¿qué gustaría para evitar ese gran éxodo que sigue cada año en aumento del campo a la ciudad? Bueno, precisamente, cuando yo hablo de un presupuesto equilibrado, tanto en términos geográficos como en términos económicos, se requiere que hay que invertir en la provincia de manera proporcional para que ese éxodo permanente sea menor. No es que no lo va a haber, lo va a haber siempre, hacia la grande metrópoli, pero que no sea tan fuerte como se siente en este momento. O sea, un presupuesto donde tú contemple las necesidades que tiene la provincia de Elías Piña, por ejemplo, e invierte en Elías Piña. Aquí pasa el gobierno y a veces no se invierte absolutamente nada, ni mucho menos establece en forma de generar empleo, que es lo que también es importante para mantener a una población provincial, municipal, en su origen, en su territorio de origen. Todas estas cosas hay que implementarlas, hay que tomarlas en cuenta. Yo creo que no quiero dejar pasar por alto y es, reconociendo el éxito que usted tuvo como embajador de la República, como casi bien, como casi bien, la República, donde había una frontera donde logró la incursión de el Consejo de Seguridad en la ONU, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted ve que se está manejando las relaciones diplomáticas de la República? yo creo que ha habido un manejo incoherente, errático, sobre todo en el tema haitiano, que es el tema que más nos preocupa a los dominicanos. Y yo digo que ha faltado por parte del gobierno presentar ante la comunidad internacional, que fue la recomendación que le dice al presidente en el Palacio Nacional, una propuesta amplia, abarcadora, donde realmente no solamente contemple el desarme, el retorno a la institucionalidad y un proceso que permita unas elecciones transparentes y democráticas en Haití, sino que se contemple también el inicio del surgimiento del desarrollo haitiano. Y esto, cuando yo fui canciller, además de lograr la extensión de visado en más de 72 países, además de hacer relaciones diplomáticas con 11 países, incluyendo la República Popular China, y además de lograr otros tantos aspectos incluyendo el del Consejo Nacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde fuimos fundadores de las Naciones Unidas. Fue el primero que habló como dominicano. Fuimos el primero y la presidimos en dos ocasiones durante el periodo de dos años, en enero del 2018 y en marzo del 2020. Además de eso, pues, entiendo que se puede también implementar una política como expresé, amplia, abarcadora, que cubra el espacio de desarrollo de Haití. Y firmé un acuerdo en Laredo con Haití, Estados Unidos como testigo y la Universidad de Texas como asesor técnico de un desarrollo a lo largo de los 395 kilómetros de la frontera, declarando una zona especial de desarrollo con la participación de empresas transnacionales, internacionales. Ahí tenemos un ejemplo Keiko Devis con 23 mil empleos, 5 mil dominicanos y 18 mil haitianos. Usted se imagina eso, 5 millas y Haití 5 millas a República Dominicana, lo que significa que eso se convertiría en una generación de riqueza, en una generación de empleo y en una verdadera barrera migratoria para la República Dominicana. A propósito de este problema que ha planteado Fabio y también de Yanira, o sea, ha habido un problema en un éxodo interno, pero también se ha producido un éxodo hacia afuera, o sea, es un fenómeno no dominicano, sino también mundial. Ese es uno de los temas ahora mismo que se consideran junto con las amenazas a la seguridad uno de los problemas más serios que enfrentan los gobiernos en los países, el tema migratorio, o sea, cómo, bueno, ya en Europa usted está viendo que están tomando ya restricciones, le están dando todo un giro a lo que eran las políticas de trato y de acogida a los refugiados. Así es. Entonces, desde su experiencia más que nada como ministro de Relaciones Exteriores y todo eso, cómo este problema ahora que se haga grabado ahora el problema de la migración, se está grabando incluso en Venezuela, se han salido siete millones de gente, no se sabe más cuánto van a salir, o sea, ¿cómo lo manejaría usted? O sea, ¿con qué políticas afrontaría esto? La mayoría de ese hecho nuestro es por falta de oportunidades y un factor fundamental precisamente es el empleo. Aquí no hay un primer empleo para un profesional, un joven que salga de las universidades, que debería existir un primer empleo por ley. Aquí haciendo alianza con las empresas donde el gobierno también puede asumir parte de lo que signifique esos costos de esas empresas a través de los impuestos sobre la renta que deben pagar esas empresas. O sea, hay mecanismos variados que pueden ser implementados para crear más oportunidades, generar más empleo y evitar precisamente ese desastre masivo. Aquí hemos retornado a los viajes en Yola, que es lo más peligroso y se mueren y eso había pasado al... Eso ya estaba en el pasado. Pero también estaba la vuelta por México. Y está la vuelta por México y otra vuelta también. Entonces, toda esa cosa evidentemente es que aquí hay... Y lo que se van no son necesariamente las clases más bajas, son los profesionales que por falta de oportunidades ven que deben hacerlo legal o ilegalmente. Porque se están yendo también sin necesidad de violar ninguna ley migratoria. Se están yendo buscando otros horizontes, buscando mayores beneficios, mejor futuro. Cuando ustedes hablan de... Yo veo que los candidatos han hablado de la falta de oportunidades. Es un tema que... Una expresión que se ha usado mucho ahora en esto. La falta de oportunidades. Ok. ¿Cuáles son esas oportunidades? Porque quiero decir, el modelo de producción, el modelo económico, está cambiando en el mundo entero. O sea, ya estamos yendo a unos modelos dominados por la tecnología y por carreras técnicas, tecnológicas. Entonces, estamos preparados los bachilleros dominicanos, universitarios, para manejar esas herramientas de la tecnología que son las que van a dominar el futuro. Y son las que están dando verdaderamente las oportunidades. Tenemos eso. Sí. Ahí están. Bueno, cuando digo oportunidades, evidentemente debe ser un conjunto de políticas públicas que sirvan para diferentes escenarios, tanto en el emprendedurismo como en la parte de empleo, la oferta de generación de mayor participación de la juventud. Y ciertamente, aquí en educación hay que dar un salto. Ah, eso. Se requiere de un salto importante, de una transformación educativa que se adapte a lo que son estos nuevos tiempos y que puedan dar respuesta precisamente a que esa preparación a diferentes niveles técnicos puedan estar, tener recursos humanos suficientes para hacerle frente a este nuevo escenario. ¿Cómo usted lo haría? ¿Cómo usted produciría ese salto a nivel, desde el nivel básico, bachillerato y universitario? ¿qué le daría a la... Yo creo que aquí faltan escuelas técnicas especializadas, tanto en tecnología como en oficios ya muy puntuales, electromecánica, refrigeración, todo ese tipo de cosas. Aquí hay poca motivación y poca preparación de docencia en esa dirección. Hay que crear ese espacio de capacitación técnica de los dominicanos que no necesariamente tienen que lograr una profesión universitaria. Otra cosa de la que no se habla que los políticos parece que sí es un tema un poco o lo desconocen o no lo abordan. Pero es tan grave como el problema de la migración, como el problema del crimen organizado, como el problema de la inflación, todo eso. Y es el del cambio climático. Justamente el Listín está celebrando desde ayer y hoy un seminario, una feria de Plan Lea hablando de ese tema. Aquí parece verse el tema del cambio climático como si hay una variación, una fluctuación en la lluvia con el niño o la niña o lo que sea. Pero hay efectos directos y verdaderamente que producen drenajes en muchas áreas de la vida nacional, no solamente aquí sino en otros países. ¿Qué visión tienen ustedes del cambio climático y cómo afrontarlo? O sea, cómo proteger recursos naturales, cómo proteger también la calidad de la vida, del ambiente. Sí, fíjate, el cambio climático no solamente para nosotros sino para el mundo es uno de los principales problemas ahora que tenemos que enfrentar. Y hay múltiples situaciones que provocan déficit en lo que debe ser el comportamiento climático y el comportamiento medioambiental. Y en cada caso hay aplicaciones muy puntuales. Pero yo creo que lo que más debemos hacer nosotros como tarea fundamental es la aplicación de la ley que tenemos sobre la mesa del tema de cambio climático y medioambiente. Y tú ves que aquí lamentablemente no solamente en este gobierno sino que ha sido una práctica soscavar, violar estas leyes y pasan por la se hacen de la vista gorda los gobiernos provocando socavamientos fundamentales en cuencas hídricas nuestras que es uno de los temas también que degeneran el medioambiente y otros elementos que también hay que asumir con responsabilidad en materia del control de la supervisión y del seguimiento a la aplicación y el cumplimiento de esta ley de cambio climático y medioambiente que tenemos la que tenemos porque no podemos pensar en la que no tenemos tenemos que aplicar nuestras leyes conforme a lo que son los establecidos en las propias leyes fomentar desarrollo siempre no podemos tampoco limitar el desarrollo el desarrollo debe convivir con el medioambiente pero hay tecnología moderna que lo permite en estos tiempos y hay que aplicarle exigirla que si tú vas a hacer un desarrollo que pueda afectar de una u otra forma al medioambiente pues tú tienes que tener también las herramientas tecnológicas implementarlas para contrarrestar cualquier efecto que eso pueda dar lo que no podemos tampoco es parar el desarrollo pero hay que buscar los mecanismos que puedan coexistir desarrollo y medioambiente un proyecto que se comenzó a desarrollar creo que en el primer gobierno de Daniel Medina fue un grupo de técnicos acompañando al ministro de Energía y Minas en esa época a Brasil a conocer un proyecto de siembra de agua que no es más que hacer que los ríos produzcan agua ríos que fueron corrientes alguna vez pero que se secaron que es el caso de la República Dominicana que decenas de ríos en todo el país se ha secado pero cada cuatro años se habla de la implementación de proyectos para reforestar cuencas de ríos sin embargo eso es como que se queden en palabras y uno no ve los resultados hay que hacer los gobiernos tienen que hacer más inversión en este tipo de temas de este tipo de problemáticas que es una realidad en el país tú vas a veces hasta por puentes en carreteras principales y tú no ves tú no ves el río bajo porque está ya afectado por esta situación de que en la cuenca hidráulica no hay esa reforestación que ha habido que ha habido que haber ingeniero otro entrando en otro tema no hay duda de que el mundo político en el que usted se desenvuelve el social y el económico de hoy es muy diferente al de años atrás ahora tenemos unas masas que emergen presionan a los estados a los gobiernos antes del PRD que lo hacía con Peña y el hacho prendido ya no tenemos eso el hacho está prendido en otro sitio en la red y con los cambios que se han producido en el orden internacional o sea que han venido tras las guerras y tras también un un periodo de crecimiento de la economía o sea que ha puesto en tensión las capacidades de los gobiernos para ver por donde es que vamos a mantener nuestras economías a flote ha venido a tener preponderancia en el mundo actual ahora sobre todo cuando hay una necesidad del desarrollo tecnológico en recursos de la tierra de la minería ¿no? tierras raras metales que se utilizan preferentemente en la producción de chips pero aquí con la minería hay como un tabú una cosa que no permite que el país aproveche sus recursos de mineros ¿cuál sería la política de usted frente a las tierras raras y frente a otros recursos que ameritan ser explotados para que la República Dominicana como el resto de América Latina que es la única riqueza que tiene América Latina es esa es en los minerales que están porque no tiene de otros entonces frente a un mundo muy convulso y un mundo muy descuadrado esa es la única fortaleza que tiene América Latina pero después tenemos un problema de tensiones sociales entonces ¿cómo usted va? si fíjate en términos de la minería yo creo que nosotros debemos aprovechar todos nuestros recursos mineros y explotar todos nuestros recursos mineros buscando la tecnología adecuada que pueda contrarrestar cualquier efecto negativo porque esos recursos para usarlos esos recursos van a producir hospitales van a producir escuelas van a producir alimentos van a producir de todo porque el recurso más importante que tenemos nosotros y al que debemos proteger es el recurso humano es la gente y a través de esos recursos minerales podemos desarrollarlo explotarlo y crear unas mejores condiciones económicas para el país y eso obviamente que es una misión fundamental de cualquier gobierno sin embargo que hay unos proyectos que están todavía en verenos donde allá están aprobados ya que se ha demostrado que tenemos grandes cantidades de oro por ejemplo en la Comunidad Central por San Juan de la Maguana pero está en una zona bueno que los ambientalistas dicen que es problemático ahí nacen los ríos que van a la región sur ¿cómo entonces se trabajaría ese tema? Sí, tomando las medidas que tengan que ver con contrarrestar cualquier efecto negativo en esos ríos en esa zona forestal lo que sea pero hay que hacerlo hay que buscar la solución y las soluciones hoy en día están la tecnología está demasiado avanzada para tu poder hacer con convivir ese desarrollo con un medio ambiente adecuado o sea hay que y los gobiernos tienen que invertir en eso y tienen que concientizar también y tienen que informar y proveer a la población de esas informaciones ya está viendo con esta multipolaridad que viene este ascenso de China en la economía y en la tecnología o sea la influencia de China ahora mismo en América Latina está creciendo más rápido que antes o sea y eso ya también y no habían hecho ya prácticamente relaciones con todos los países casi con todos los países y haciendo acuerdos de libre comercio de libre comercio con Chile lo hicieron que balance ya esto para el público de esas relaciones de 18 hasta acá de China con República Dominicana ¿valió la pena hacer esa esa valió la pena porque hemos avanzado en lo que era un comercio importante con con un con un país de 1500 millones de habitantes donde no han llegado los turistas que se prometieron en esos acuerdos ya eso otro tipo de eso no tampoco un día en poco tiempo eso genera mucho mayor tiempo para eso porque hay que crear los atractivos fundamentales para eso pero en términos de comercio sí se ha avanzado pero en términos de comercio ya el volumen es superior al 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 volumen que existía por supuesto mucho no pero por mucho por mucho por mucho eh bueno se quedaron cinco negocios chinos ahora en estos días como que no pagan impuestos aplatanados sí aplatanados pero son nuevos sí no lo que lo que sí evidentemente es que esto no quiere decir que el gobierno no establezca los requisitos y lo y las reglas de juego en el país para para esos comerciantes eso es otra ya eso es otra cosa si no se maneja de manera adecuada pues evidentemente compiten hasta de manera de leal ellos aquí bueno usted que fue ministro de la pero eso no es política de estado son ciudadanos chinos particulares con prácticas de negocio pues incompatibles con el orden de este país sí pero se involucran algunas instituciones del estado en algunos casos que evidentemente dan facilidad y una serie de cosas y compiten de lealmente con ustedes usted es un desarrollante que tiene experiencia en lo público en lo privado aquí principalmente en los centros urbanos más poblados santo domingo y santiago específicamente el tema de la capital aquí el tránsito el caponamiento genera un gran estrés social la gente sale a su trabajo y cuando tiene que andar con dos pelotas en la mano para ir apretándola y no o sea para no para distraerte un poco de lo que está pasando del estrés que genera los motores ¿cómo enfrentaría? miren hoy fíjate creando obras de infraestructura que precisamente puedan facilitar el tránsito vial porque aquí las últimas obras de infraestructura que se hizo en la capital realmente la hizo y mira que estoy hablando de una persona que compitió conmigo y que en términos políticos me ha adversado no solamente cuando fue candidato sino luego sin ser candidato para el 2012 que es Leonel Fernández no se ha hecho ninguna otra obra de infraestructura vial en la capital no se ha hecho ninguna otra esas son de las cosas que hay que hacer eso requiere un crecimiento constante tú cada vez que vas a Estados Unidos a cualquier ciudad tú ves que hay algo en construcción y por ahí se le va lo están haciendo ahora y por qué no lo habían hecho antes porque ahora que se requiere y van con el tiempo en el desarrollo del país en su tema de tránsito por supuesto se requieren de obras con exas de infraestructuras importantes para facilitar ahí se hizo el túnel se hizo los elevados de aquí que yo en algunos casos no comparto la dirección de lo mismo pero que ya son temas técnicos de soluciones muy específicas para de manera puntual uno de los grandes problemas que se señala aquí es que está el parque parque vehicular está ya sobrecargado entonces hay seis millones de vehículos en una ciudad que no ha expandido sus 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 vías entonces se están buscando muchas soluciones entre ellas o sea hacer una una primero una eliminación de vehículos ya en mal estado que contaminan una prohibición de importaciones de vehículos muy viejos también lo que pasa es que la capital que tenemos no es la capital que teníamos antes exacto tú en Naco tenía que se yo cuanta casa pero ahí en Naco tú ahora tienes más edificios donde la concentración de personas con su vehículo es mucho mayor entonces no se ha tomado en cuenta eso todo este caco urbano del centro de la capital del polígono central está totalmente desarrollado ya ya verticalmente en más de un 80% otra cosa ahora evidentemente cada apartamento tiene dos o tres vehículos usted casi es un constructor en ese mismo orden a esto se suma también la mala calidad en el servicio de transporte público y la inseguridad ciudadana que si usted consigue 100 mil pesos entonces usted lo que hace es comprase un carrito aunque sea malo y nadie quiere montarse en una guagua y apiarse de noche en un sitio ¿cómo usted trataría entonces esos dos aspectos? bueno son temas muy diferentes que hay que dar un tratamiento diferente o sea la seguridad ciudadana aquí es un tema que evidentemente y se hizo una promesa de en los primeros dos años reducirlo un 50% y se ha triplicado la situación de la de la de la de la inseguridad hoy es espantosa y no solamente es en los centros urbanos sino arroba todo el país todo el territorio nacional usted ve una noticia de la frontera de la espiña de monte cristi como la ve también de del este profundo o sea que y aquí en la capital eso es diario eso y en las grandes surbes Santiago de los Caballeros y otra San Francisco de Mapurí La Vega son situaciones ya que que sobrepasan los límites adecuados usted seguiría el programa de reforma de la policía que ha iniciado el presidente de la república bueno lo que se requiere de una reforma pero tenemos tres años ya en esta reforma y no creo que sea el camino ideal entonces yo creo que hay que asumir aquí se prometió que esa reforma iba a estar lista en los dos años en los primeros dos años y que iba también a tener sí pero que los efectos de esa reforma se sentirían muchos años después porque estamos hablando de cambiar una cultura sí pero no se ha implementado nada los que iniciaron esa reforma ya no están ahí usted lo sabe otra cosa usted como ahora me recordó como constructor que es ciertamente que aquí hemos tenido una explosión inmobiliaria se han mejorado un poco las condiciones habitables de hábitat en muchas partes el urbanismo está creciendo en muchas zonas del país y todo eso pero se están también registrando muchos casos de estafas inmobiliarias el fiscal de Nueva York acaba de denunciar eso y el senador es para allá de que hay muchos dominicanos allá en Nueva York que están siendo estimados con eso usted que conoce el sector de la construcción de la ingeniería que estuvo ahora hace poco allá en Washington en Nueva York ¿cómo manejar eso? este problema de las estafas inmobiliarias que bueno es un tema no y que el gobierno creó una comisión que encabeza precisamente la vicepresidenta de la república ante la cantidad de casos denunciados pero fíjate yo creo que eso de comisiones es lo que tiene este país con mucha dispersión yo creo que hay que darle las funciones competentes a los organismos que tienen que ver con eso yo entiendo que la vicepresidenta entiende una mujer muy eficiente pero que tiene como 11 o 12 gabinetes de diferentes temas creo que eso hay que y además se denaturaliza lo que es la institucionalidad eso no va a favor de la institucionalidad pero si por ejemplo en términos de este tema hay que apoderar por ejemplo al ministerio de vivienda por un lado al ministerio al constructor jurídico del poder ejecutivo por otro y una comisión como el presidente la entienda que deba conformar para tratar esos temas y ser efectivos no quedarse solamente en la enunciación de una comisión sino mire aquí hay un tema puntual que esto hay que darle seguimiento y usted tiene porque hay casos que todavía están la gente esperando que le resuelvan su problema de estafa como tú dices y eso ocurre con frecuencia en el país y aquí ahora mismo ahora mismo y la estima publicado y otros medios lo han publicado hay casos pendientes de la fiscalía y en la justicia de dominicanos que viven en Europa y en Estados Unidos principalmente Nueva York que le están reclamando a los jueces que tomen una decisión al respecto porque bueno ellos pagaron su dinero de su inicial y cuando vinieron para negociar con el banco ya la entrega del apartamento se dieron cuenta de que habían sido ultimados y hay que orientar también a nuestros dominicanos tanto de aquí como de allá en cubrir ese proceso de operación contractual porque a veces no se cubre nada no se buscan por no buscarse un asesor o un abogado van y firman cualquier cosa y dan un dinero o sea bueno por ahí hay oficina creada por la cancillería yo creo que operaron durante su gestión de ayuda al dominicano de dominicano en el exterior si, si, si por supuesto esa oficina que era la próxima meta nuestra cuando estábamos en cancillería estaban por vista de los recursos adecuados para el personal de trabajo pero realmente no se había asignado un presupuesto para diferentes cosas temas culturales deportivos asesoría en ese sentido que es lo que debe migratorio ilegal ingeniero ya para finalizar hay dos situaciones que están aquí como pendientes de abordar una es la reforma constitucional y otra es la reforma tributaria o sea que posición tiene usted y su partido frente a ambas iniciativas o deseos e intenciones de que se haga bueno la reforma tributaria es una reforma muy compleja yo lo que creo que primero debemos hacer eficientes eficientizar el tema del cobro de los impuestos pero parece que es eficiente porque la inversión de impuestos según las estadísticas todos los meses dice que según las estadísticas establecidas que leí precisamente de un documento económico que hizo Andy Dabal aquí se pierden 200 mil millones de pesos al año si nosotros logramos reducirlo por ejemplo a que se pierdan 100 es un gran paso que damos o sea eficientizar y luego toda reforma tributaria hay que entender que sea hay que regularla porque hay que entender que sea dirigida sobre todo a mejorar la calidad de vida de la gente a una mejor distribución de la riqueza en el sentido general porque por ejemplo aquí hemos cogido 40 mil millones 40 mil millones de dólares prestados pero para que habemos mucho que pagamos muchos impuestos y hay otros que deben pagar que no lo pagan entonces esa es la situación hay que poner a pagar a todo el que debe pagar hay una inversión de más de 200 mil millones según ese documento con datos estadísticos y por ejemplo una reforma tributaria debe ser adecuada a mejorar la calidad de vida con planteamientos puntuales de inversión en rubros muy específicos para llenar esas necesidades y eso tendría que ser una tarea del congreso no hay economistas que participen también como equipo asesor que puedan contribuir a que lleve un buen camino ese proceso de reforma tributaria eso no se puede hacer políticamente aquí la ciudadanía ha estado muy como le dicen descreída de todas si porque no ve mejoría no ve mejoría y se van desalentando y van dejando de creer no ve mejoría pero si tú dices bueno se hizo una reforma se está recibiendo más dinero y se están haciendo más aulas se están haciendo planes sociales concretos directos se están haciendo más hospitales y más barata la luz para pagar los servicios se ha puesto un precio más adecuado del servicio eléctrico todo ese tipo pero va incrementando todo eso y en el caso de la constitución el presidente está planteando desde hace tiempo desde que comenzó la necesidad de que se introduzca la historia refleja claramente que las reformas constitucionales que se han hecho aquí le han tomado la iniciativa los presidentes para su conveniencia la busca toda y así la del 2010 que para mí fue la mejor reforma constitucional la más avanzada bueno porque fue consensuada donde el PRD pero ahí también había interés de lo nacional pero duraron un año discutiendo nos duramos un año discutiendo y nosotros de manera bilateral duramos seis meses discutiendo ahí estuvo acompañándonos en la parte jurídica Vigilo Bellos Rosa Eduardo Jorge y Milton Reyes y un equipo bastante bueno consciente que estaba también el vicepresidente Ruquerque estaba también Teminto Cremontá y estaba también el ex consultor jurídico Pina Toribio y es un proceso es otra historia que después también será parte del libro vamos a hablar del libro sí pero o sea en el caso actual por ejemplo si hay que abordar una reforma constitucional ¿para qué? porque el presidente por ejemplo tiene la intención de que en una reforma se establecería tasativamente la independencia del poder judicial o sea va a un esquema de nombramiento que no tiene que ver el poder ejecutivo con el nombramiento de la nosotros estamos totalmente de acuerdo en ese aspecto pero que sea una verdadera un esquema un esquema verdaderamente independiente porque sabía yo que actualmente la justicia es independiente y en cuanto a la reelección salud doña pero cuando nosotros hicimos la reforma por eso te digo que ha dependido siempre del interés del presidente en algunos aspectos como esto de la participación y las elecciones cuando nosotros hicimos la elección nosotros fuimos con una posición que era reivindicar a Peña Gómez en su propuesta de la reforma que se hizo en el 97 de reelección presidencial no consecutiva no reelección presidencial consecutiva la no reelección presidencial y cuando en varias ocasiones me hizo algunos planteamientos diferentes yo le dije al presidente Fernández mire con lo único que nosotros no transigimos es con esto evidentemente eso le abría la puerta a él y le abría la puerta también a Hipólito pero nosotros entendíamos que el interés nacional estaba por encima de esa situación porque a mí me lo criticaron mucha gente y logramos una verdadera constitución avanzada en ese sentido los tribunales las altas cortes la reforma de las fuerzas armadas la reforma del ministerio público todos esos son avances que se están viendo si no se hubiese hecho la situación de hoy hubiese sido totalmente diferente y aún está trunca porque faltan leyes faltan leyes faltan leyes a propósito de las fuerzas armadas Vique Leone está criticando que la nueva ley 94 que crea la dirección nacional de inteligencia de inteligencia o sea se le ha quitado el rol de liderazgo a las fuerzas armadas al sacarla de ahí esa ley la hemos criticado todo porque es que eso tiene una adecuación de un servicio de inteligencia de la época de Trujillo pero con la tecnología del siglo XXI que se está implementando que se está implementando no, no, pero no solamente que se está promulgada que se está implementando o sea que el gobierno tiene las herramientas para eso el caso de compañía el caso de investigación de espionaje de todo tipo de cosas antes se requiere para intervenir tu teléfono se requiere de una orden de juez ya no bueno ese es un problema que estamos discutiendo nosotros como el Consejo Dominicano el diario ya no pues esa ley es contraria a lo que son los avances que hemos tenido totalmente entonces esa es una de las cosas que eso es terrible para aquí no hay tú bueno hay hay tecnología y equipos instalados que abarcan todo pero el poder sin embargo el poder siempre se da el poder solamente cambia de quién los testes en un momento dado la oposición puede decir ahora bueno esa ley nos perjudica como ciudadanos a todos pero si cambia el quién rige el poder la cosa puede cambiar bueno yo creo que hay que respetar primero el estado de derecha y eso va en contra del estado de derecha eso viola tu intimidad eso no puede ser que de manera caprichosa yo pueda penetrar como lo han hecho aquí estamos todos aquí no creo que estemos nadie exento entonces hay una situación peligrosa en ese sentido pero no solamente ya bueno todo esto que estoy diciendo aquí eso está habiendo en el centro del Palacio Nacional esperamos que no divulguen lo que usted ha dicho antes de eso a propósito de todo esto ya y para finalizar es mucha la gente que está diciendo examinando algunas conductas del gobierno y del presidente que el presidente quiere convertirse en un dictador que cree usted en ese sentido bueno le ha dado rasgos autoritarios que conducirían a una situación de esa naturaleza sobre todo el primer elemento es la intención de establecer un sistema de partidos únicos que eso con las acciones que él está tomando y lo que se está viendo ahora aquí no hay un partido que esté exento de que le compren un dirigente al contrario y eso se ha convertido en una práctica y lo peor de todo es que ya la gente lo está viendo normal para el primer elemento y lo que se hace o no se ha convertido y lo que se ha convertido en un partido lo que se ha convertido con la libertad